Existe un libro de finanzas personales que se titula Debes tener un peor auto que tu vecino Este libro se me hace muy interesante y muy enriquecedor y va en la misma línea de otro libro que se me hace fantástico que se llama El millonario de la puerta de al lado Pero lo que voy a hacer a continuación es compartir con todos ustedes un brevísimo resumen con los 8 puntos más importantes del libro tiene un peor auto que tu vecino Esto es muy pero muy interesante porque lo que deja ver es cuáles son los principales errores que la mayoría de las personas y aquí incluyo a dueños de negocios y también empleados Se comentan los principales errores que se cometen en términos de finanzas personales ya sea a través de la mala gestión de nuestro dinero o la mala gestión de nuestra carrera profesional Por favor toma muchísimos apuntes y comenzamos Punto número 1 La libertad financiera no consiste en tener una vida llena de lujos Consiste en tener más tiempo libre para poder hacer lo que te apetezca Olvídate por lo tanto de la mansión con el Ferrari en la puerta Piénsalo de la siguiente manera Existen muchos ejecutivos y dueños de negocios que ganan mucho dinero pero que pasan casi todo el día metidos en la oficina o en la fábrica Ganan dinero pero tienen muy poco tiempo libre Recuerdo hace algunos años a un cliente de inversiones en mi época de agente de bolsa Él era un cirujano y operaba casi todos los días entre 12 y 14 horas por día Ganaba muchísimo dinero y en aquella época acababa de comprar una casa de lujo con jardín y piscina En el interior tenía todos los lujos Él mismo me decía en broma que la única persona que disfrutaba la casa era la empleada que le ayudaba con la limpieza y que se le imaginaba llevando a toda su familia a disfrutar de aquella mansión cuando sabía que él trabajaría un par de días seguidos en el hospital La riqueza en la era moderna es ir a un bosque o subir a un pico nevado La riqueza no es dinero sino la forma en que te ganas el dinero Punto número 2 Tu libertad financiera se mide en términos de la cantidad de meses que puedes vivir sin trabajar ¿Alguna vez te has preguntado cuántos días, semanas, meses o años podrías vivir sin trabajar? Hay gente que no podría pasar ni un solo día sin trabajar porque se iría a la quiebra Esa zozobra económica mata la creatividad y a todas aquellas cosas necesarias para construir riqueza La mayoría de las personas están apenas a una quincena de la indigencia Huelen bien y se visten bien pero todos se lo deben al banco Existen dos formas de construir libertad financiera que combinadas pueden ser indestructibles Primero, construyendo un colchón de seguridad en forma de ahorros que te permitan atender imprevistos y calamidades sin poner en peligro tu estilo de vida Y segundo, construyendo activos que generen ingresos pasivos de tal forma que sigas facturando incluso sin trabajar De esto último hablaremos más adelante Por lo que la libertad financiera es el resultado de factores como el ahorro, es decir, el stock y del flujo Y al final los ahorros deberían transformarse en activos que generan flujo de efectivo Y es esta forma de organizarte lo que genera libertad financiera A propósito, si deseas iniciar tu educación financiera Mis sugerencias que realices, nuestro máster de libertad financiera y de finanzas personales Es espectacular y encontrarás un enlace aquí debajo Punto número 3 Debes tener un peor auto que tu vecino Tus gastos siempre deben estar por debajo de tus ingresos Vive por debajo de tus posibilidades y de las de tu vecino Al final de cuentas, la prosperidad financiera depende de la acumulación de capital Y de cómo este stock de capital es invertido de tal forma que se genera todavía más capital La acumulación de capital en el origen no es otra cosa que ahorrar Y esto solo es posible si tu línea de ingresos va por arriba de tu línea de gastos Y esto es indiferente de si ganas mucho o ganas poco dinero Ya que el mundo está lleno de personas que ganan gran dinero pero sin apenas ahorrar Existe algo llamado la ley de Parkinson Por la cual los gastos crecen a una mayor velocidad que los ingresos Y allí no hay aumento de sueldo que valga o que alcance Tu línea de ingresos siempre deben estar por lo tanto por arriba de tu línea de gastos Todo lo que puedas Número 4 Preahorra el 10% de tu sueldo como mínimo Las personas quieren tenerlo todo y tenerlo ya Y la solución a esto es preahorrar Crea una transferencia periódica de una parte de tu sueldo a otra cuenta que no puedas tocar Por ejemplo, abre una cuenta en un fondo de inversión preferiblemente indexado Y da la orden a tu banco de transferir en una misma fecha cada mes X cantidad de dinero Aquí lo importante es que debes lograr que la transferencia no la tengas que hacer tú Es decir, que la realice tu banco sin preguntar De esta forma ni te darás cuenta Y es que además aprenderás a vivir de manera sutil con menos dinero de lo que ganas A propósito, si deseas aprender a invertir a través de fondos de inversión Mi sugerencia es que realices nuestro seminario Cómo invertir en fondos de inversión Aquí debajo encontrarás los detalles Número 5 Ahorra tus subidas de sueldo No dejes que tus gastos aumenten a la vez que tus ingresos ¿Recuerdas la ley de Parkinson de las finanzas que comentamos arriba? La mayoría de las personas en cuanto reciben un aumento Inmediatamente aumentan también los gastos de su estilo de vida Por lo que inmediatamente desaparece la oportunidad de acumular capital Y por lo tanto de lograr autonomía financiera Si te hicieron un ascenso o aumentaron el sueldo O te llega un nuevo gran cliente Haz de cuenta que no ha pasado nada No cambies tus gastos Sigue concentrado en tu trabajo Y permite que el capital se acumule Si quieres hacerlo todavía mejor Aprende a invertir Y muévete en la dirección de hacer que tu dinero trabaje más duro de lo que tú trabajas Si deseas aprender a invertir Debes realizar nuestro curso gratis de bolsa Es completamente gratis Y aquí debajo te dejo un link para que lo solicites Y nosotros lo enviaremos a tu correo electrónico El número 6 es un clásico No te endeudes Los 3 grandes peligros al endeudarte son los siguientes Primer punto Gastas más de lo que necesitas Cuando te endeudes para gastar en la práctica Lo que estás haciendo es tomar tus ingresos del futuro Para consumirlos en el presente Es lógico que el dinero que ganas en el presente No te alcanza para comprar aquello que quieres comprar Y por lo tanto A través de la deuda Estás forzando financieramente la compra Y esto no está bien A partir del momento en el que tomas la deuda El dueño de tus ingresos futuros será el banco Es una prioridad financiera Solo gastar aquello que te puedes permitir en el presente Y de hecho el nivel de gasto debe ser inferior a tu nivel de ingresos Porque de lo contrario nunca podrás tener ahorros y menos invertir Segundo punto Te cuesta más dinero lo que compras porque pagas intereses de financiación Albert Einstein decía que el interés compuesto Es una de las fuerzas más poderosas de la naturaleza Muy bien para el que cobra los intereses Pero muy mal para el que los paga Con intereses una persona puede llegar a pagar el doble, el triple o incluso más De lo que verdaderamente cuesta un artículo Y por eso te conviertes en esclavo de las deudas Y el tercer punto es que trabajas para pagar tus deudas y no para ganar libertad Para ahorrar debes sacrificar consumo presente Hipotecas tu futuro Y te conviertes en un esclavo dependiente del trabajo Las deudas te convierten en esclavo del dinero Evítalas El número 7 es Si de todas formas tienes que endeudarte Debes entender claramente el propósito Y las condiciones financieras de esta deuda Por ejemplo, tipo de interés a tasa fija o a tasa variable La duración del préstamo Y el impacto que las cuotas mensuales tendrán sobre tus gastos Los intereses son el precio del dinero Antes de tomar cualquier deuda Si asumes que es absolutamente necesaria Debes conocer los números Debes elaborar un flujo de caja Debes sumar cuánto vas a pagar por intereses Además de los gastos de contratación del crédito Y debes calcular si realmente vale la pena el riesgo y el esfuerzo En términos generales Aunque cada situación es diferente Debes preferir deudas a tasa fija que a tasa variable Y debes ser consciente del impacto Que la cuota mensual tendrá sobre tu flujo de ingresos Siempre debe quedar espacio para el ahorro Porque de lo contrario serás esclavo toda tu vida Intenta pagar el menor interés posible Y durante el menor tiempo Y el número 8 Debes generar ingresos recurrentes Busca la forma de generar ingresos Sin tener que hacer nada en el proceso Por ejemplo, invertir en bolsa O desarrollar un negocio Que pueda llegar a funcionar por cuenta propia La mayoría de las personas Dependen de su empleo para vivir Pero esto es un gran riesgo Por cambios en la tecnología O en las tendencias del mercado Muchos empleos tenderán a desaparecer En las próximas décadas De hecho, aunque no ocurriesen cambios tecnológicos importantes A medida que nos hacemos viejos Probablemente nos volveremos menos valiosos Y muy costosos para las empresas Un empresario siempre estará calculando la relación Entre el valor que aportas y lo que cuestas Y cuando esa relación no compense Te cambiará por otro sin pensárselo dos veces Adelántate, desarrolla habilidades Construye fuentes de ingreso alternativas Esto es más fácil de hacer Mientras tienes tranquilidad financiera Que durante el estrés que produce un despido Busca oportunidades de negocios Aprende a invertir Desarrolla habilidades de alto valor Y ponte la meta de ser tú Quien despida a tu jefe Y para finalizar, un breve resumen De los puntos más importantes del video Primero, tener en cuenta Que la libertad financiera no es tener una vida de lujos Sino crear las condiciones Para poder hacer con tu tiempo Lo que te apetezca Segundo, vive por debajo de tus posibilidades A esto se le denomina austeridad La austeridad no es otra cosa que conseguir Que tu nivel de gastos Siempre se mueva por debajo de tu nivel de ingresos Porque solo de esta forma Podrás primero ahorrar Y a continuación con educación y conocimientos Aprender a invertir Tercero, y en ese sentido Debes preahorrar por lo menos El 10% de tus ingresos El punto número 4 es Ahorra las subidas de sueldo O todo lo que tenga que ver con bonificaciones O ingresos extra El quinto punto es No te endeudes de manera innecesaria El sexto punto, y creo que es uno de los más importantes Aprende a generar ingresos recurrentes Que sean alternativos a tu salario O a tus ingresos actuales Muy bien, hemos llegado al final de este video Por favor escríbanos en los comentarios Que tal te ha parecido También me gustaría saber Si existe algún punto que hemos pasado por alto Y que valdría la pena compartirlo y conocerlo Déjalo en los comentarios Los estaré leyendo Si este video te ha gustado Déjanos un gran me gusta A ti no te cuesta nada Pero nos ayudarás muchísimo A llegar a la mayor cantidad de personas posible Comparte este video en tus redes sociales Y considera suscribirte a nuestro canal Si todavía no lo has hecho Me despido Muchas gracias por tu atención Y nos vemos en un próximo video Hasta pronto